Donald Trump dijo el miércoles que apenas se suma la presidencia, comenzará a construir un muro con México para frenar la inmigración ilegal. Anunció además que el país vecino pagará por la obra de una u otra manera, posiblemente a través de impuestos. No quiero esperar un año o un año y medio, voy a empezar a construir. México de alguna forma, y hay muchas formas diferentes, nos reembolsará el costo del muro. Eso ocurrirá, ya sea a través de un impuesto o de un pago. Es menos probable que sea un pago, pero ocurrirá. Sus dichos tuvieron lugar en una conferencia de prensa cuando faltan apenas nueve días para su arribo a la Casa Blanca. Y volvieron a caer mal entre los mexicanos. Trump lanzó la polémica idea del muro a lo largo de los 3.200 kilómetros de su frontera sur a inicios de su campaña, asegurando que costaría entre 8.000 y 12.000 millones de dólares. El futuro presidente ha amenazado además con intervenir las remesas que millones de trabajadores mexicanos envían desde Estados Unidos, si México no paga el muro.